Macabros, estamos en una tier list para el canal. En esta ocasión tenemos una tier list de los campeones más rotos del juego en la actualidad. Recuerden que como llegó el año 7 es necesario hacer una tier list y esta vez me he tomado mi tiempo y dedicación para traerles la mejor tier list que van a encontrar y que espero estén de acuerdo conmigo y además habrán bastantes sorpresas ya que me he estado poniendo a investigar sobre el meta, a ver un poco más sobre los campeones y como por ejemplo la tienda de objetos afectó a la mayoría de los campeones y estos como se posicionan ya sea mejor o peor. En esta ocasión no tengo un tier list para los campeones que estén F que no sirvan para nada porque creo y considero no hay ningún campeón el cual no sirva para nada. Así que vamos a comenzar con la tier list, les digo me voy a tomar el tiempo con cada campeón que vea necesario porque hay muchos cambios que comentar y los voy a estar aquí especificando en esta tier list. Comencemos primero que nada con Androxus que es el primero que presentan aquí y la verdad es que Androxus es un campeón muy bueno, es un campeón que siempre ha sido bueno en el meta, a día de hoy como no está tan bufeado, tan roto como lo estaba anteriormente sigue siendo una opción viable si sabes jugarlo, es muy jugado por la gente en español, latina, creo que es algo viable aunque no de las mejores opciones ya que la tienda de objetos terminó de romper a algunos otros campeones y además los cambios de balance que hicieron en la última actualización han tenido bastantes sorpresas las cuales vamos a estar posicionando más arriba. Ash es un campeón muy bueno, es un campeón que destaca bastante a día de hoy y que puede ser una gran opción para llevártela como un off tank sobre todo porque ahora como está separado aguante en dos partes, obligas que tú como un Ash si estás molestando con los empujes obligas a los enemigos a comprarse un ítem extra el cual no tenían planeado hasta cierto punto comprarse o que seguramente no tenían esa intención ya que sí, si estás constantemente molestando con los empujes, con tu escape, es muy probable que la gente se compre este ítem y así le quitas un espacio a esa gente o por lo menos tendrán que jugar con esa molestia que de por sí pues ya es algo fuerte además tenemos el talento de la escopeta que para mí es el talento que mejor va a día de hoy es el talento que te aumenta el alcance una barbaridad tienes 450 de daño y te sirve perfectamente para abrir muchos espacios por lo cual considero que Ash es un muy buen off tank a día de hoy y que por lo menos tiene una buena posición Atlas sigue siendo un campeón molesto que se necesita bastante habilidad para poder jugarlo pero considero a día de hoy tienes mejores opciones de tanque que están aún más roto que lo que es Atlas porque sí, si tú sabes jugar con un Atlas vas a ser muy molesto, vas a poder cargar partidas es complicado este personaje y hasta cierto punto lo recompensa depende de si tu estilo de juego se adapta a este campeón y además hay que decir que Atlas sí puede ser molesto y por lo cual considero que está en muy bueno principalmente porque tiene habilidades que molestan a los enemigos y además un escudo que no tiene una vida como tal se ve perjudicado gracias al nuevo meta de Guardian el cual está trayendo campeones tanque muy rotos o que están subiendo y que son de cierta manera sorpresas que tendremos dentro del meta por lo cual sí puede ser una gran opción pero para nada creo y considero a día de hoy es una opción baneable tenemos también a Baric y Baric para mí es una gran sorpresa de un caso que se ha quedado hasta cierto punto rezagado en comparación a los demás tanques anteriormente era un tanque por excelencia para poder llevarse al punto a día de hoy gracias a que tenemos veterano que Baric no aprovecha del todo bien ya que no tiene tanta vida como otros tanques y además del meta de Guardian que se puede aprovechar con otros personajes mejor que con Baric hacen que este campeón se quede un poco atrás en cuestión a los demás tanques de punto para mi gusto sí puede ser una buena opción pero consideraría llevarte otras opciones que vamos a estar viendo en la tier list que para mí están más arriba que este campeón Punkin está roto con los cambios en la nueva tienda que lo vamos a estar mencionando muchísimo y por lo cual me voy a estar explorando con algunos campeones Punkin es uno de los campeones más rotos que hay actualmente dentro del juego ya que este campeón con tracción en cadena un talento que se usa usualmente y además te llevas olor de activación o agresión como ustedes lo quieran llamar hacen que este campeón pueda matarte de dos bombas de verdad solamente falta que la gente se dé cuenta de esto para que el campeón se empiece a usar incluso pueda ser una opción de baneo ya que mucha gente sabe jugarlo perfectamente bien y como les digo dos bombas con Punkin que te pueda deletear tan fácilmente es algo que no usualmente pasa o que no te esperas con este campeón pero que a día de hoy es posible y que hasta cierto punto te fuerza a que tengas que comprar blindaje o reducción de daño para sobrevivir mínimo una tercer bomba así como lo hacías anteriormente porque si, reacción en cadena te aumenta el daño pero no llegaba a matarte un personaje de 2200 de vida cosa que ahora si puede hacer y que para mi por lo menos lo convierte en un personaje que está roto ya que de por si es un campeón que se usaba bastante es el mejor daño en área y a día de hoy creo que lo acabaron de romper solamente con la inclusión de este ítem que si te lo compras va a ser una locura y vas a deletear literalmente puedes deletear todas las partidas Bok para mi es un campeón bueno considero que no es tan bueno como otros flancos y que hasta cierto punto se va a quedar rezagado entre comillas nunca ha sido un campeón de los mejores aunque si hay que decir que la gente que usa Bok salto es bastante buena aún así he hecho pruebas para comprobar si Bok puede subir con agresión y además con sus demás talentos pero lamentablemente con ninguno de sus demás talentos ni con la red ni con el salto puede conseguir hacerse una kill de un disparo menos como pasa con Bokking creo que tenemos mejores opciones para llevar dentro de partidas que un Bok ya que aparte Bok te deja bastante expuesto solamente tiene un escape lo tienes que utilizar o para llegar o para salir de la acción cosa que hace que se le complique su rol de este personaje casi siempre ha sido de los mejores daños es un campeón que siempre ha dado bastante de aquí hablar ya que es un campeón que deletea perfectamente y muy fácilmente al equipo enemigo solamente que si tienes que saber utilizarlo tienes que saber dar las palas con esta campeona ya que no es tan fácil como con otros campeones y de igual manera con agresión te puede venir bastante bien llevarte a este campeón aún así no te beneficia tanto como con otros campeones pero sigue siendo perfectamente un campeón viable si no tienen tantos escudos en el equipo enemigo ya que este campeón no se centra en hacer daño por segundo sino en matar lo más fácil posible a los campeones más blanditos Corvus para mí es un campeón muy bueno es un campeón que sirve bastante para curar aún así no es de las mejores opciones es una opción o la mejor a día de hoy considero que es para poquetear creo que puede ser viable en ciertas composiciones ya que también tienes que ver qué tanques lleva tu equipo para que no les haga falta esa cura que Corvus no puede proporcionar como a lo mejor otros campeones si lo pueden llegar a hacer aún así sigue siendo muy bueno sigue siendo algo que te puede llevar perfectamente y ya dependerá de ti si sabes posicionarte con el campeón y si sabes administrar bien las marcas para que no le falte cura al equipo tenemos a Dredge y para mí Dredge es bueno depende en ciertos mapas puede estar mejor todavía como por ejemplo Minas Gélidas puede ser un campeón que se puede banear incluso hasta cierto punto o tienes que sacarle un counter para que no sea tan fuerte dentro de partidas todo depende de cómo es el mapa y de qué tan cerrados sean los espacios dentro de ese mapa por lo cual Dredge sí puede ser una buena opción y sobre todo si lo está curando alguien constantemente hace muy difícil matar a este campeón que es lo principal que tiene ya que tiene mucho sustain y mucho daño pero bastante daño por lo cual no se defiende muy bien de personajes voladores como por ejemplo el que está aquí que es Androxus ya que puede llegar volando y si sabe jugar Androxus contra un Dredge es un poco complicado que este le gane pasemos con algo interesante y este es Drogos Drogos para mí anteriormente era un campeón meh era un campeón decente era un campeón que no se usaba realmente en el meta algo que casi nunca veías porque prácticamente está continuado por todos los campeones del juego o la mayoría es muy difícil ver una situación donde un Drogos te sirva muchísimo sobre todo en un arranque que como lo digo estás piqueando y si ven que sacas un Drogos te pueden sacar un Androxus un Alien o cualquier otro hitscan que puedes tener en el juego y con eso te pueden deletear y controlar siendo un Drogos a día de hoy con agresión se descubrió que se puede matar a una persona de dos misiles cosa que está muy rota con Drogos esto gracias al talento al talento que le da un daño extra al disparar directamente con el misil a Drogos y además en la tienda el objeto este de olor de activación por lo cual hace que Drogos para mí si sea un campeón bueno dos misiles para matar a un personaje estándar de 2200 es muy poco y por lo menos para mí hace que suba hasta cierto punto y que brille un poco más en el meta o que por lo menos lo veamos más en partidas otro caso muy similar es Eevee que por lo menos para mí va a ser también un campeón casi roto un campeón con el que vas a poder deletear muy fácilmente el talento de la escoba te ayuda a poder hacer más daño después de utilizar la escoba y además si lo combinas con este ítem haces que igual de igual manera Eevee pueda matar de dos balas a un campeón de 2200 de vida muy estándar como cualquier otro que está por aquí para mí hace que este campeón de igual manera se pueda llegar a romper ya que ocupas mucho menos tiempo para matar a un campeón exponerte mucho menos tiempo y así también además tener las recargas muy fácilmente de este campeón si tienes una buena baraja que te acompañe con él obviamente es un campeón difícil y que la gente que lo va a saber usar lo va a romper este campeón pero aún así yo les digo que la posibilidad de que Eevee sea un campeón roto está bastante fuerte yo consideraría en empezar a usar este campeón seguramente sea de las mejores opciones dentro del juego por lo menos para mí Fernando subió en esta ocasión a casi roto para mí Fernando antes era un campeón bueno era un campeón muy bueno pero yo a día de hoy lo veo como un campeón que está bastante bien dentro del meta es un campeón que a día de hoy gracias a Guardian con el 45% extra de escudo hace que aguante bastante más dentro del punto y además sí o sí de por sí un Fernando lo fuerza el derruidor ahora a día de hoy con Guardian lo tiene que llevar el equipo enemigo sí o sí ahora Fernando se aprovecha mucho de esta característica y además como siempre hemos sabido su ulti es perfecta para poder ganar teamfights para sobrevivir a situaciones extremas en las que el equipo necesita una ayuda como por ejemplo una ulti de Dredge una ulti de Drogos una ulti de Sky cualquier cosa de este tipo que hagan que tu equipo se exponga totalmente y que Fernando lo salve a todos furia para mí es un campeón bueno un campeón que destaca hasta cierto punto pero en esta ocasión estamos hablando de la furia rayos curativos que sí puede ser muy situacional pero a la vez es buena ya que ha sido bufeada bastantes veces hasta el día de hoy en el cual considero que puede ser un talento que se puede llegar a usar depende el tanque que vayas a curar y depende la partida o bueno el mapa en el que lo vas a estar jugando no vas a jugar furia en un mapa gigantesco porque va a ser muy difícil que la cura llegue a tiempo pero aún así si llevas por ejemplo una Inara que no tiene mucha movilidad una Nyx que tampoco tiene tanta movilidad como otros tanques y llevas a una furia de este tipo va a ser muy fácil curar a estos campeones ya que por lo menos para mí valor el otro talento que tiene furia lo veo bastante decente bastante me sinceramente el día de hoy no creo que sea una buena opción llevarte ese talento para mí es la peor opción que tienes para jugar con furia y que realmente no vale tanto la pena como los otros dos talentos que como lo digo bendición solar es situacional pero aún así se puede llegar a exprimir bastante bien su potencial en el caso de furia de exterminar en la nueva furia que aumenta su cadencia está bastante fuerte la verdad que decirlo incluso podemos ponerlo vamos a ponerlo como muy bueno ya que tendrías que llevar un otro healer obviamente estamos hablando de que estás jugando con dos healers tú como una furia daño y el otro como un healer que se dedica precisamente a curar sinceramente es el mejor healer daño que hay actualmente porque mete un daño descomunal prácticamente se iguala al de un daño promedio dentro de palains gracias a este nuevo talento por lo cual si es una muy buena opción si es que tienes la posibilidad de llevarte un doble healer pero como estamos hablando del metanormal con un solo healer dos tanques un daño y un flanco vamos a dejarla en bueno que es como su talento por lo menos del de los rayos curativos la pondría yo groxito para mí igualmente es un campeón me cura bastante me el talento del bastón curativo realmente tiene muchas carencias es parecido al que tiene pip pero incluso para mí es peor ya que te expones incluso un poco mucho más te hace falta bastante cura porque ocupas o los totes para curarte a ti mismo o para curar a tus aliados cosa que es muy complicado administrarse en ese sentido y para mí grox es bastante me sinceramente es la peor opción para curar a día de hoy pero si hablamos del grox daño podríamos ponerlo como un campeón bueno o muy bueno es un campeón que si lo llevas como doble healer también te va a servir bastante bien grover ha bajado bastante ya que anteriormente el año pasado fue de los mejores campeones que teníamos dentro del meta pero a día de hoy se ha visto perjudicado gracias a los nerfeos que le han hecho tan abruptos que lo siguen haciendo una opción viable para curar pero no de las mejores depende mucho del mapa igualmente si lo llevas en pantano radiante en minas gélidas puede ser una muy buena opción o puede incluso subir un poco más pero dependerá mucho también de cómo juegue tu equipo y de que todos sepan jugar y acoplarse al modo de juego de un grover ya que como sabemos grover cura a nadie y no es tan fácil curar a un personaje que se esté yendo por otros lados o siempre tendrán que jugar agrupados yendo por el mismo por la misma línea o por la misma ruta y ahí es cuando grover brillará bastante y para mí mani es decente y mani tiene muchas faltas muchas carencias a día de hoy es de los peores daños del juego tiene un buen kit de habilidades pero por lo menos para mí siento que le hace falta daño en sus básicos no sé si soy el único que lo percibe no sé siento que mani no es buena a día de hoy para nada la ulti la deja indefensa de cierta manera sí puede llegar a hacerte muchas kills puede llegar a meter mucha presión al equipo enemigo pero de igual manera hace que estés muy expuesto con esa ulti opciones de daño tienes mejores aquí arriba que te pueden convenir más a día de hoy que una mani ojo también hay que decir que con activación con dolor de activación puedes matar a una persona de dos bolazos de fuego pero como lo digo a día de hoy no me parece una opción tan viable como otras que podríamos tener en este top que van a estar incluso más fuertes tenemos a Inara Inara para mí es un campeón casi roto es un campeón que ha sufrido nerfeos le viene bien el bufeo a veterano que ya por lo menos para mí es una opción viable con esta campeona además puede llevarte blindaje o guardia de cana e incluso combinarlo si tú quieres y quieres ser una maldita roca dentro del punto y sigue siendo una gran opción para llevársela al punto ya no es la mejor como lo era antes que estaba rota pero aún así es bastante buena encontré una forma extraña de jugar Inara la cual puede ser hasta cierto punto viable no tanto creo como una Inara guardia terrestre pero con el talento de temblores puedes llegar a hacer que con una buena baraja de Inara consigas mil de escudo por cada muro que pones cuidadito con eso porque si se puede llegar a hacer y lo estás experimentando como les digo me tomo mi tiempo para ver qué tanto pueden afectar estos cambios a la tienda a los campeones pero aún así creo que va a seguir siendo mejor opción llevarte guarda terrestre y por lo menos para mí va a ser como está a día de hoy dentro del meta tenemos a Ayo y Ayo igualmente es un campeón casi roto es el de los mejores healers del juego yo creo que las tres mejores opciones Ayo es una de ellas y aquí lo estamos viendo reflejado 15% de DR con su talento tenemos el zorro que ya también cura sin tener un talento en específico no ocupas cronos con este campeón vas a curar siempre igual ya sea desde el principio hasta el final por lo cual para mí es un campeón que al principio si ocupas mucha cura te va a venir perfectamente bien y que te puede asegurar si es que tu equipo aprovecha las curaciones llevarte el primer punto ya que como lo digo es de los campeones que más curan al principio realmente no tiene dificultades para estar hasta aquí arriba y tiene muchos beneficios como ya lo mencionamos que le hacen estar más fuerte por lo menos para mí Genos es un campeón bueno es un campeón que ha bajado bastante en su momento se vio bastante en el meta se lleva con ciertas composiciones y con cierto tipo de campeones ya que no es para todos un Genos ocupa o tiene muy poca curación por segundo por lo cual tienes que saber jugar y sobrevivir con poca vida o teniendo poca curación en este caso con lo cual no es para todo tipo de juego para todos los tipos de juego y para todos los campeones es bastante situacional y te va a servir muy bien para poquetear a los flancos o a los daños que te van a cargar la partida aún así creo que es mejor llevarte a día de hoy un Corvus que un Genos puede ser una buena opción sí pero preferiría yo a día de hoy un Corvus que un Genos sobre todo porque reparte de cierta manera mejor las curaciones que este campeón y es menos lento al hacer su trabajo Khan es un campeón roto a día de hoy sigue siendo un campeón de los más fuertes del juego de los mejores soft tanks que hay a día de hoy sigue siendo muy fácil de jugar tiene inmunidad tiene un escudo el cual incluso puedes bufear y además si es un stun tienes bastantes cosas con este campeón que prácticamente te permiten ser uno de los mejores campeones del juego además de igual manera tenemos una ulti que es una insta kill aunque hay opciones que le compiten a día de hoy haciendo su trabajo como off tank Kinesa es un campeón decente sufre bastante de los flanqueos que como vemos vamos a tener algunos campeones por aquí arriba que hacen que Kinesa esté vulnerable ya que esta campeona tampoco mete tanto DPS como por ejemplo para destruir escudos o para deletear tanques de punto como lo estamos viendo como un Fernando o una Inara se centra principalmente más en matar al healer en matar a otros campeones como el daño el flanco o a cualquier otro ya que precisamente es su trabajo molestar con los disparos y no dejar asomada a la gente tan fácilmente creo que el meta no le beneficia tanto pero igual hay que mencionar que con olor de activación te puedes asegurar la kill fácilmente ya que creo que llegas a tener hasta 2700 de daño con olor de activación y creo que con blindaje lo puedes llegar a counteriar para que no te llegue a matar de dos disparos pero te obliga a si o si comprar blindaje al tres cosa que por lo menos para mi es algo fuerte que te obliga a comprar un objeto aun así quien es a no sigue siendo una mala opción y realmente no es recomendable llevársela a día de hoy en partidas tenemos a Koga y Koga está roto a que decirlo Koga está roto a día de hoy las garras están muy fuertes y además por si alguien no lo sabía igualmente este ítem de agresión aumenta el daño también de las garras y además el de las metrallitas que por si ya son molestas en consola por ejemplo ahora van a ser incluso más molestas este ítem creo que llega a ser 44 de daño con las colas metrallitas 46 por ahí está la cosa que es bastante y son 5 segundos cosa que le va a ir perfecto a un Koga para deletear fácilmente al equipo enemigo además las garras fueron bufeadas y que es un estilo de juego un poco más agresivo con las garras incluso con el talento de las garras haciendo que este campeón se acabe de romper para mi gusto está bastante fuerte arranca vida le viene muy bien a este campeón e incluso banearla dentro de partidas Lex es un campeón casi roto también es una muy buena opción de flanco para llevarte tenemos dos cosas que le han afectado bastante para estar nuevamente roto a día de hoy que puede llevarte el talento de extra de daño además te llevas activación olor de activación tienes más daño aún y te puedes combinar con arranca vida que si la gente recuerda en el año pasado antes de que nerfieran a este campeón en esa carta de robo de vida era como si llevaba llevando hasta 50% de robo de vida y haciendo que el campeón aguantase muchísimo pues ahora imagínense este campeón con 60% de robo de vida solamente de la tienda que realmente no es recomendable llevarte más más arranca vida en la baraja ya con eso puedes tener una baraja más centrada en la supervivencia en otras habilidades que te interesen cosa que te ahorra 5 puntos que anteriormente tenías que ocupar para una baraja de Lex y es de los mejores blancos que hay actualmente dentro del juego tenemos a Lian Lian está rota Lian el bufeo que le hicieron hubiese sido al mejor necesario puede ser que sí pero con lo mismo que decimos llegó activación al juego 5% más de daño y la rompe totalmente porque además olor de activación le da daño extra también a sus habilidades hace que este campeón se acabe de romper precisión aparte también le viene perfecto es el talento más roto de Lian que hace más daño con los básicos y de por sí ya se le aumentaron ahora imagínense combinando estos 3 cambios que le hicieron a Lian pues para mí está rotísimo es el mejor daño que hay actualmente en el juego o de los mejores porque también está por aquí Bonkin y otro que vamos a poner aquí arriba y que la verdad está recomendadísimo es recomendadísimo llevarte a una Lian porque está totalmente rota o incluso banearla y Mif para mí ha bajado bastante para mí Mif es un campeón bueno es un campeón que se va a usar perfectamente puedes usarlo pero ya no deletea de la misma manera como otros campeones que vamos a estar viendo aquí no tiene tanto DPS tampoco tiene buena velocidad tiene buena movilidad pero el meta actual se centra en matar lo más rápido posible y destruir escudos lo más fácil posible cosa que este campeón no logra hacer en ninguno de sus dos casos y por lo tanto está más abajo de la habitual aún así sigue siendo un muy buen campeón si sabes jugarlo va a ser muy fuerte dentro de partidas tenemos también a Makoa el cual para mí es un campeón muy bueno por lo menos para mí el campeón que a día de hoy se va a usar es el del caparazón ya que con Guardian puedes hacer que este campeón tenga menor cooldown a día de hoy con Cronos si no me equivoco está por 5 segundos por ahí está la cosa ya que su escudo es muy molesto tiene una ulti que le da una segunda vida y además tiene su gancho que jala a una persona y que puede permitirte llevarte una kill muy fácilmente si el enemigo se confía o está disposicionado lamentablemente sufre de una de una cabeza muy grande que permite que otros campeones que tengan mucho DPS lo deletien fácilmente ahora tenemos a Maldamba y para mí Maldamba es un campeón muy bueno puede ser usado a día de hoy en partidas no es de las mejores opciones tenemos mejores opciones a día de hoy que están más arriba que este campeón pero es bastante diversificado tiene stuns tiene una ulti con miedo tiene sus curaciones que no necesariamente tienen que estar cerca de él por lo cual puede poquetear hasta cierto punto bastante bien y la jikara que le permite o autocurarse o mejorar la cura al tanque en esta ocasión la verdad es que no lo recomiendo a día de hoy llevártelo viendo que hay otras mejores opciones que son mucho más fáciles pero para nada vas a notar la deficiencia si es que lo sabes jugar como saben ustedes yo soy Main Moji he estado haciendo pruebas con Moji y así como pasa con Lex para mí Moji pasó de ser un campeón decente a ser un campeón bueno o incluso muy bueno saben que Moji es situacional hay que decirlo Moji es un campeón situacional pero le vino perfecto como anillo al dedo esos dos nuevos ítems que son arranca vida y además olor de activación si de por sí Moji ya deleteaba de dos marcas a día de hoy puede reafirmarlo y prácticamente deletearte aunque tengas reducción de daño en tu personaje sigue siendo muy fuerte Moji y además el 60% de robo de vida imagínate curarte 600 de salud por cada disparo cargado de esta campeona cada segundo 600 de salud es demasiado incluso me puede decir bueno pero hay cauterizar y por eso no está tan roto sí pero Moji se puede poner la barrera después de dispararle a alguien con las marcas cargadas y arranca vida al 3 y se cura los 600 y se la pela le vale 3 hectáreas que tengas cauterizar porque ya se puede curar es gracias a la barrera y además también en la baraja no necesita llevarte arranca vida por lo cual puedes subir puntos de otras cosas con tu personaje son dos cosas muy fuertes que tiene Moji y que para mí la hacen que pueda ser uno un campeón bastante viable a día de hoy vamos a dejarlo en bueno para no dejarlo con unas expectativas tan altas porque ya este campeón es situacional no se puede jugar en todos los mapas y además hay muchos campeones que le hacen counter los escudos como el de Fernando como el de Khan le hacen counter porque no puede marcar esos escudos los desplegables e incluso campeones como Sati le hacen counter porque no le permiten acercarse tan fácilmente a los enemigos pero aún así una buena situación con Moji hace que este campeón esté roto se los digo porque puede ser una gran sorpresa de estos parches de este séptimo año yo la contemplaría y la estaría siguiendo de cerca tenemos a Octavian para mí es un campeón casi roto si es de los mejores daños que hay actualmente en el juego tiene mucho DPS lo puedes mejorar con dolor de activación puedes destruir escudos muy fácilmente con derruidor tiene prácticamente todo para ser uno de los mejores campeones podría mejorar su escape pero aún así si tú te sabes posicionar con esta campeona tienes muy buenas herramientas a día de hoy para jugar y ser un dolor de cabeza que como lo digo es un campeón que destruye fácilmente los escudos y además tiene un gran DPS que se puede aprovechar muchísimo por ejemplo en plataformas como Consola yo sinceramente la consideraría como una de las mejores opciones a día de hoy para mí Pip es un healer bueno es un healer que sí cura bastante bien y lo puede llevar incluso mejor a mejor todavía pero es muy complicado utilizar es uno de los healers más complicados a día de hoy y eso hace que no te rende tanto masterizarlo como con otros campeones podrían ser que son mucho más fáciles que están acá arriba no es que cure mal tiene una buena ulti que puede ser decisiva pero lamentablemente no le beneficia tanto a día de hoy el juego como a otros campeones y que incluso pues como lo digo es bastante difícil de curar y sobre todo por ejemplo campeones voladores como un Drogos una Myth o una Ivy tenemos a Raon una sorpresa que mucha gente esperaba es que Raon estuviera rotísimo en esta actualización ya que le intentaron quitar el cauterizar en su curación pero se arrepintieron y solamente le bajaron el cooldown cosa que hace que Raon pues bueno sea un tanque bueno se puede abusar mucho con veterano puede tener muchísima vida también obviamente se sigue curando bastante bien tiene muchos counters este campeón y la verdad no lo vio como una de las mejores opciones pero le hace falta mejores bufeos a día de hoy tenemos una sorpresa bastante interesante que este es Rukus Rukus está roto Rukus está muy fuerte Rukus tenemos dos Rukus el Rukus del escape del avance aéreo si no me equivoco que te da una tercera carga y pues tiene verticalidad muy bueno para mapas que tengan muchas alturas que hace que un tanque es de los pocos tanques que puede acceder a estas alturas y que tiene un daño muy fuerte que incluso puede ser subido con agresión cosa que ya de por si para mi era un campeón casi roto muy bueno a día de hoy está roto por lo que les digo podemos tener Guardian que si lo combinas con el talento y una baraja destinada al escudo haces que este campeón tenga 10 mil de vida perfectamente y que lo puedas estar constantemente poniéndose 5 mil de vida extra cada 5 segundos es que es una locura por lo menos no se ustedes yo lo he probado y lo he visto bastante fuerte ya sea de las dos maneras de jugar si quieres tener más supervivencia menos movilidad o si quieres tener más movilidad menos supervivencia igualmente el daño sigue siendo una maldita locura por lo cual Rukus si o si creo que merece un nerfeo en algunas de sus características series es un campeón que ha sido modificado recientemente y por lo menos para mi es muy bueno es un campeón que depende de las composiciones depende de tu equipo ya que tiene dos opciones una muy fácil que es alcance mortal que te permite curar dentro de tu escape por lo cual te mantienes bastante seguro o la otra opción la cual te aumenta la curación que es agonía y que por lo menos para mi es la más fuerte si es que no tienes que preocuparte por el flanco o por el daño o porque te estén constantemente matando ya que como lo digo esta campeona está bastante bien combinándola con rejuvenecer que a día de hoy es de las que más curan en el late también tenemos otra sorpresa que es Shaleen Shaleen está roto a Shaleen no le hicieron realmente nada Shaleen está roto gracias a los cambios a la tienda porque si puede llevarte por ejemplo trampa de arena el talento que te aumenta 300 de daño a la flecha tienes olor de activación 1450 de daño y además la otra flecha también ya te va a ser 1150 de dos flechazos Shaleen te puede matar perfectamente un campeón de 2200 de vida cosa que para mi hace que este campeón esté bastante roto e incluso arranca vida le viene muy bien imagínate igualmente curarte 600 de vida solamente por tirar una flecha de Shaleen es demasiado sustain que se puede abusar con este campeón que de por sí si tú sabías jugarlo ya y era una opción muy fuerte de las mejores daños a día de hoy con Ciedro y está bastante roto ya sea con cualquier talento pero si quieres asegurarte aún más la kill trampa de arena está muy fuerte muy broken Sky es un campeón que es bueno ha tenido muchos cambios con el tema del iluminar que si estaba muy fuerte que si no pero aún así la bajaron para que no estuviera tan fuerte sigue siendo buena opción si sabes jugarla vas a deletear vas a molestar mucho ya no hay iluminar por lo cual tienen que llevar sí o sí un campeón que esté marcando constantemente a Sky para que no sea un problema dentro de la partida y por lo tanto te obliga hasta cierto punto a jugar ciertos campeones que le hagan counter a esta campeona específicamente tenemos Strix y de igual manera Strix cambios como el de la tienda hacen que Strix se lleve igualmente como lo dije con Ginesa una kill con dos disparos muy fácilmente y que para poder sobrevivir a esos dos etnipazos de Strix tengas que llevarte blindaje al 3 cosa que igual le fuerza muchísimos créditos a los enemigos que puede ser aprovechado con composiciones muy molestas por lo cual Strix considero que es mejor que Ginesa y por lo tanto está más arriba que ella Talus igualmente casi roto tiene mucho DPS le aumentas el DPS y es que que más podemos pedirle a Talus Talus igualmente sigue aprovechándose muchísimo si sabes apuntar sabes planquear con él vas a deletear muy fácilmente en partidas no hay mucho más que decir sino que este campeón se basa en hacer un daño absurdo y que a día de hoy puedes incrementarlo aún más terminó un cambio tuvo unos cambios que ayudaron un poquito a que el campeón sea mejor en el punto y la verdad es que para mí sí es un campeón muy bueno sigue estando por detrás de las otras opciones que tenemos aquí arriba para mí sí lo sigue estando si sabes jugarlo si tienes una buena baraja puede ser muy buena opción y además si tienes un buen healer porque también chupa bastante cura tenemos a Tiberius un campeón que está muy bueno está bastante bien a Tiberius le fallan dos cosas le falla su escape y le falla su ultimate son las dos cosas que para mí hacen que Tiberius esté más bajo de lo normal porque este campeón igualmente está haciendo pruebas con él y está bastante fuerte que de tres chakrams te deletie cuidadito con eso porque igualmente lo puedes combinar con curación de arranca vida con cronos y con su habilidad que dispara más rápido y cuidadito con eso porque Tiberius puede ser muy buena opción en el late sobre todo cuando ya tiene toda su cuando ya tiene toda su composición lo más fuerte posible tenemos a Torval Torval igualmente creo que esto no es novedad está roto es muy fuerte a día de hoy el Torval tiene guardián y tiene cronos para aprovecharse y abusar de los escudos dándole más escuda a los aliados y más constantemente tanto a él como a los aliados como lo decimos es muy fuerte y yo consideraría que sí deberías de banear a un Torval porque con una composición como Torval Koga es imposible que ganes a día de hoy creo yo y sí o sí es de los campeones más jugados y que más he estado viendo que banean en Rankeds ahora tenemos a Taira a Taira le nerfearon y le cayó bastante feo el nerfeo a Taira su ulti pues nada más es disparar más rápidamente que no está mal pero que tampoco es de las mejores ultimates del juego y los talentos todos los talentos de Taira han sido nerfeados a más no poder todos en diferentes ocasiones se les ha nerfeado constantemente y a día de hoy el talento que le quedaba que era el mejorcito que tenía que es la marca del cazador ya está nerfeado a una sola carga lo cual pues no tiene prácticamente ningún efecto más que beneficiar a los aliados del daño extra que da por lo cual te queda ese talento y el de las granadas que también fue nerfeado anteriormente y que se dejó de usar porque fue nerfeado cosa que yo sinceramente no veo que los talentos de Taira le ayuden mucho en el meta actual y que no tienen tantos efectos como a lo mejor con otros campeones no sé no sé que le están haciendo a Taira pero la están dejando sin talentos literalmente Víctor es un campeón meh puedes jugar con él si se puede jugar se puede ganar perfectamente con él pero no creo que sea una gran idea llevártelo a partidas no lo veo tanto en el meta a día de hoy es una opción muy estándar es una opción que es para aprender a jugar pero creo que vas a tener mejores opciones sinceramente a día de hoy viendo los rotas que pueden estar las cosas como un Tiberius que te puede deletear en un segundo y medio un Chalín que te puede matar de dos flechas un Allian que está constantemente abusando del olor de activación con sus habilidades y además con su disparo básico que está bufeado hay muchas cosas que te pueden deletear mucho más fácil y que el escape de Víctor pues no ayuda porque solamente es correr y Vivian está bastante bien la verdad que decirlo Vivian pasó de ser de los campeones que yo consideraba como bueno decente a un campeón bastante bueno es una buena opción para jugar a día de hoy como un daño el escudo con guardián puede ser buena idea puede ser una opción para tanquear aún más siendo Vivian y además tienes el robo de vida en la tienda por lo cual ya no ocupas el robo de vida en la baraja y te puedes concentrar en otros ítems para mejorar todavía tu capacidad de aguante o para ser más agresivo aún es un campeón que destruye escudos fácilmente y que le hace counter a Torval porque prácticamente Vivian hace daño por segundo hace DPS para mí Bora está casi rota no la veo tan rota como un Koga la verdad yo la he probado y no la veo tan rota como Koga está muy fuerte se siente mucho el cambio del daño de Bora no te lo esperas y te puede deletear muy fácilmente con una bala de repente que te mete 600 y pum para casita te vas necesitan unos ajustes pero no la veo tan fuerte como un Koga que sí está rotísimo de las mejores opciones que seguramente no vayan a banear para jugar en Ranked tenemos a Willow Willow también fue cambiada y fue mejorada en el talento de los básicos que como lo decimos combinamos un bufeo de Willow con el talento de los básicos que te aumenta el daño y además tenemos activación hace que Willow también esté muy fuerte o mejor de lo que estaba anteriormente anteriormente de un bueno a día de hoy es muy bueno y es situacional de igual manera ya que no te lo puede llevar en todos los mapas en todas las composiciones ya que es un campeón que necesita estar en alturas y que no puede disparar fácilmente a los que están en el aire como un Androxos aún así a día de hoy sigue siendo un gran campeón un buen daño en área que deletea ya sea con la granada o con el talento del arma que por lo menos para mí es el que más roto está tenemos en esta ocasión a Yagorath Yagorath pasó de ser un campeón bastante medecente de los peores tanques del juego a mi consideración a ser un campeón bueno porque tiene un combo muy fuerte a día de hoy en la tienda que es meditación que le permite curarse muy fácilmente sin necesidad de un healer que es lo que más le complicaba a Yagorath conseguir esa curación que el healer no le podía proporcionar gracias a que tiene demasiada vida y come demasiado daño ahora con meditación le es posible curarse más fácilmente y además lo puedes combinar con veterano para hacer que esta gusana sea mucho más fuerte a día de hoy no es de las hojas opciones a día de hoy o por lo menos no lo veo tan fuerte como otros que están a más arriba Jhin sigue siendo rota con su ulti que ahora limpia los efectos de control de masas que hace que también igualmente esta campeona aunque ya no tenga esa curación tan fuerte tan absurda que tenía anteriormente pues ahora tiene anti CC y que ningún soporte puede aportar como lo hace Jhin que si lo hace con su ulti pero es muy fuerte hay que decirlo ya que lo va a estar spameando constantemente Svan a día de hoy cura muchísimo tiene las tres ilusiones tienes la ulti es la mejor opción para curar lo más rápido posible obviamente es complicada pero es Van a día de hoy en Ranked Sim para mi es un campeón muy bueno sigue manteniéndose más o menos como estaba anteriormente ya que realmente este campeón no se ve muy beneficiado ni por arranca vida ni por meditación ni tampoco por olor de activación ya que no tiene un daño tan elevado como otros campeones sino que se centra más en su supervivencia pero tendremos otras mejores opciones aquí arriba Batu Batu igualmente sufrió bastante los nerfeos hay que decirlo y de igual manera es un campeón muy bueno es un campeón escurridizo lo sabes jugar te va a ir muy bien pero como lo digo no es un campeón que tiene DPS y a día de hoy el DPS es lo más importante en el juego para destruir escudos para deletear campeones porque olor de activación abusa mucho de este tipo de cosas no goza de estas características por lo cual me parece que no se ve tan beneficiado por el meta y por lo tanto está más abajo de lo habitual el rey para mi es un campeón que cura bien para mi es un campeón que cura bien acaparar le ayuda muchísimo a campeones como por ejemplo el rey que ocupan el crono lo más rápido posible para farmearlo a full y tenerlo antes que otros campeones o que los rivales en este caso si tú llevas acaparar te puede llevar matar para curar o baño de sangre como se llama actualmente para proporcionar incluso un sustain extra a los aliados igualmente no lo mencioné pero con otros giles como por ejemplo Corvus o como Furia llenos también puede llevarte baño de sangre para proporcionar más curación a los aliados sigue siendo deficiente hasta cierto punto en la curación que puede aportar a un solo equipo pero dependerá de las composiciones para que esta campeona brille Sati es muy buena sigue siendo un campeón fuerte a día de hoy sabes disparar sabes apuntar va a ser muy fuerte esta campeona parecido al caso que tenemos con Kassi o con Lian un daño que se centra en matar a los enemigos más que en hacer mucho DPS por lo cual dependerá mucho de los personajes que tengas en esa partida igualmente es un antiflanco muy fuerte por lo cual si el flanco enemigo es potente es alguien que carrea seguramente te vendrá muy bien llevarte una Sati ya que tienes habilidades precisamente para alejar a este campeón o que no le sea tan fácil matar a tu equipo enemigo que para mi Azan es un campeón muy bueno tenemos mejores campeones a día de hoy realmente tenemos campeones que pueden tener que tienen mejores protecciones incluso una mejor ulti que este campeón en lo que más puede destacar es en su propia autocuración que además también tienes un escape vertical cosa que en otros mapas lo hace más viable que muchos otros tanques ya que te permite llegar a los sitios más fácilmente para presionar a los enemigos tenemos a Seven y para mi Seven es un campeón muy bueno es un campeón que mete mucho DPS aunque ya no sea lo que era antes sigue siendo muy viable y creo la gente debería de volverlo a jugar la verdad porque si va a seguir estando fuerte Betty para mi se ha quedado rezagada no la veo tan fuerte como antes el talento de la quemadura ya no es lo que era antes y sinceramente para hacer daño daño y DPS tenemos muchas mejores opciones aquí arriba e incluso mejores opciones en daño en área si es lo que tú quieres como un abuelo o como un BK no hay razón a día de hoy para llevarte una Betty prefiriendo por encima de otros campeones de daño en área ya que se ha visto bastante perjudicada a los nerfeos que le han llegado y a día de hoy en este meta no tiene gran cabida este tipo de Betty Lilith es una gran sorpresa ya que para mí Lilith es de los tres mejores healers que hay dentro del juego tenemos a Jing tenemos a Ayo y tenemos a Lilith son los tres mejores que vas a tener que jugar a día de hoy y que por lo menos yo te recomiendo subió principalmente por meditación el nuevo ítem que aumenta la salud con la que te curas fuera de combate cosa que este ítem hace que Lilith se pueda curar sangre sin necesidad de tener a alguien con el beso que era la única forma con la que Lilith podía recuperar su sangre a día de hoy ya tiene otra forma distinta que es muy necesaria y que además se ha bufeado también veterano que es un ítem que le beneficia bastante a esta campeona por lo menos para mí estas dos cosas han hecho que Lilith sea nuevamente más resistente como lo era anteriormente y que de igual manera sea una gran opción para estar espameando colonias tendrás que jugar un poco más pasivo porque si quieres abusar de estas características tendrás que ser un poco menos agresivo pero aún así valdrá la pena gracias a la cantidad de curaciones y de resistencia que tendrás con Caspian siempre se pasan hay que decirlo Caspian siempre es o está roto o está F para mí es un campeón que está decente sinceramente no lo veo tan fuerte a día de hoy no creo que sea una buena opción para llevarte la rank tienen un problema con Caspian y es que no lo saben balancear y siempre o lo rompen o lo dejan muerto principalmente porque tiene una manera de jugarse que lo hace roto que es el talento de la pistola su ataque a melee realmente no es para nada bueno no tiene buena curación y para mí es un campeón que es me decente a día de hoy no es recomendable jugar con este campeón esperemos unos meses para que lo vuelvan a romper porque este campeón va de roto va muerto y así se la pasan constantemente porque no saben balancearlo y espero que esta vez si encuentren un punto medio en el cual por lo menos Caspian tenga posibilidad de ser jugado y no romperlo o no dejarlo tan al fondo a Kazumi yo la veo como un flanco bueno no la veo más arriba que esto porque la veo bien pero no tanto como para ser de las mejores opciones tiene un escape que si le viene bien pero solamente tiene una carga o sea que o llega a los enemigos con ese escape o se va del combate con ese escape no le permite flanquear tan bien como otros campeones que tenemos más arriba y además tiene muchas limitaciones cosas como las como las mascotas las ilusiones cosas de ese tipo le joden bastante a Kazumi y además los campeones invisibles como por ejemplo Sati como por ejemplo Sky Strix cosas de este tipo que como no los puede revelar no los puede tampoco marcar para dispararles y así tiene un counter aseguradísimo y que no la va a estar dejando jugar dentro de partidas puedes jugarla para divertirte un rato tenemos a Nyx que ya estamos a punto de acabar ya que Nyx es nuestra penúltima campeona y para mí Nyx es un campeón casi roto está los tres tanques más fuertes del juego a día de hoy para mi gusto es Fernando con su último y sus escudos tenemos a Nyx que tiene su gran capacidad de aguantar su rejuvenecer pasivo y además también ahora fuerza un ítem muy importante que es Sentinela ya que recordemos que ahora aguante o desatado como se llama a día de hoy no quita ni las ralentizaciones ni las expulsiones por lo cual Nyx al ser muy molesta con sus ralentizaciones hacen que esta campeona fuerce a los enemigos un ítem para poder jugar más fácilmente dentro de las partidas por lo menos para mí hace que esta campeona siga siendo muy fuerte compita con estos tres para ser de los mejores tanques de punto tenemos por último a Omen que es el último campeón que se ha añadido y para mí Omen es un campeón decente a día de hoy mejores campeones que él hay bastantes no es malo como tal el campeón pero el talento que era fuerte se lo nerfearon además no poder y a día de hoy no veo viable ese talento o por lo menos es bastante más incómodo de jugar preferible llevarte el talento de los charcos el talento del agarre que tiene Omen pero como les digo no lo veo tan fuerte ya que hay otros campeones que te van a ayudar a hacer más DPS y a ser más decisivos dentro de la partida no veo como a día de hoy puede destacar dentro del meta en fin chicos así quedó la tier list macabros ustedes que opinan de esta tier list para mí hay bastantes campeones que tienen que nerfear que tienen que modificar en ciertas características para nerfearlos un poco y bajarlos un poquito ya que para mí hay muchas composiciones muy rotas que se pueden hacer a día de hoy y que considero necesitan sí o sí hacerles cambios urgentes que están a día de hoy por lo menos a mi gusto rompiendo el meta o que por lo menos si la gente no se ha enterado van a romper el meta porque sí hay algunos que como les digo yo estoy investigando y que me parece que están muy fuertes a día de hoy en fin chicos esta será la tier list a ustedes que les pareció que cambios harían ustedes respecto a esa tier list les ha gustado no les ha gustado díganmelo por aquí abajo por los comentarios todos los comentarios son bien recibidos estaré comunicándome con cada uno de todos ustedes ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse activen la campanita para tener más videos de Palais en fin chicos yo me despido un saludo y nos vemos en el siguiente video adiós macabros en el siguiente video